¿Por qué te vas y me dejas aquí sufriendo? Por tu amor, tú no ves que yo sin ti no puedo estar Y por favor vuelve a mi vida, vuelve ya Baby, escucha Tú decías que me amabas, yo te digo que te amo Y si tú me amas a mí como yo te amo a ti No renunciáramos al amor y siguiéramos felices Porque la vida nos deja un conocimiento Cultivar nuestro amor y que haya sentimientos Cuando se ama de verdad, no hay trozamiento De una relación que se amaba locamente sin control ¿Por qué te vas? Y me dejas aquí sufriendo por tu amor Tú no ves que yo sin ti no puedo estar Y por favor vuelve a mi vida, vuelve ya Es que yo te amo tanto que no puedo evitar Vierta tu nombre por la calle cada paso que tú das Me dejaste enamorado, hechizado que ya no sé qué hacer Quisiera tocarte y volverte a tener Porque mis sentimientos son puros de corazón Igual que el cielo que sin estrellas no tiene esplendor Porque te vas Y me dejas aquí sufriendo por tu amor Tú no ves que yo sin ti no puedo estar Y por favor vuelve a mi vida, vuelve ya Baby Escucha Escucha Y mi vida vuelve ya Y mi vida vuelve ya mis sentimientos son puros de tu amor Escucha El Chaba Oficial Los Demboi Music Papito sa And senate Andres produciendo And�op Andres produciendo Andres Anders Democratic avrenya Gracias por ver el video.